El Espíritu Santo Cristo mis pecados perdonó Triste en pecado me encontró Jesús Vio mi paz divina y ando en la luz Tanto alegre os digo el porqué Cristo mis pecados perdonó Tanto alegre os digo el porqué Cristo mis pecados perdonó Vivo alegre salvo por la fe Cristo mis pecados perdonó Triste en pecado me encontró Jesús Vio mi paz divina y ando en la luz Tanto alegre os digo el porqué Cristo mis pecados perdonó Cristo mis pecados perdonó